Ah, dame un micro y me los como a todos Yo rapeo y tus cojones microscópicos What a fuck, no hay liga mongólico Que si soy mejor que tú, mira, lógico No soy criminal, pero canibal Como un animal, quítate el pañal y rapea Papi, en realidad, no sé si eres real O solo un animal que se mea, dímelo Yo soy don menos uno, feroz como ninguno Solo con mi voz te destruyo Tu rap es aventuras, en pañales hay cantando No dañas tus cuerdas, vocales imitando Cuando canto voy quemando, sé quemando Solo yo, y tú te vas callando Que este flow es superior Cuando canto voy quemando, sé quemando Solo yo, y tú te vas callando Que este flow es superior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!